Que el servicio siempre hay que mejorarlo. Eso me parece que está fuera de discusión. Hay que encontrar nuevos fenómenos de recreación, pero también yo voy más a los servicios, no solo a la recreación. La gastronomía tiene que estar permanentemente revisándose y viendo de ayornarse lo que tiene que ver con los servicios de transporte interno, lo que tiene que ver con la oferta de bicicletas, caminatas, tours, recorridas, poner en valor alguna zona de la ciudad para que puedan ser visitadas. Y a veces no necesariamente es un problema de poner en valor, sino que a veces es brindar la información correcta para que aquellos que nos visitan puedan acceder a los mismos y conocerlo, que riquezas tenemos desde ese punto de vista muchas. En estos momentos, por ejemplo, hay una consultora que ganó un tema que tiene que ver con el marketing de lo gastronómico, y eso significa rescatar valores autóctonos que tenemos en la zona para poder, no solo en Salto, sino en toda la región de los pájaros pintados. Ustedes, visualicemos que hace 10 años el tema del litoral uruguayo no existía en el turismo, excepto las termas puntualmente, pero para las termas también surgieron muchas competencias, y desde ese ángulo hay que enriquecer la propuesta, y eso es un tema permanente. La regata, las navegaciones del río, las competencias, la pesca, todo eso implica también capacitarse, formarse y estructurarse en red para poder lograrlo de mejor manera. Nosotros ahora, el trabajo con inteligencia artificial para la promoción permite combinar algunas campañas generales que como país tenemos que desarrollar con elementos puntuales. En algunos casos tiene que ver con el festival del Andresito, lo de Laguna Merín, pero ha tenido que ver también durante las vacaciones de julio, junto con la campaña general del país, había toda una campaña que tuvo que ver específicamente con las termas. Así que desde ese punto de vista nosotros creemos que hay que seguir trabajando en la dirección que se ha venido trabajando, mejorarla, profundizarla, y bueno, cuando se hace la inversión de los 19 kilómetros que tienen que ver con Arapey, es mejorar la infraestructura y generar condiciones de mayor facilidad para acceso a esos centros termales.